¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo fue la última vez que nos dimos un beso apasionado? ¿Guarda el papel higiénico en la nevera? El frío mata los microbios. ¡Gilipollas! Estás experimentando un pequeño trauma. Pequeño no es, ya te lo digo yo, que pequeño. Pequeño no es. Recientemente me diagnosticaron una enfermedad grave. ¿No preferiríais a una escandinava de 25 años antes que a mí? Te voy a matar, Enrique. Tranquilízate, Paloma. Paloma, por favor. ¡Acéptalo! La aceptación es el primer paso. No te he llamado para eso.